Arroyo Poná vibró durante este fin de semana con los festejos por el Día del Niño organizado por el Comité de Mujeres denominado Regalando Sonrisas. Y cada año hacemos esto, y con la ayuda de la gente pedimos colaboración, en nuestro bolsillo también, porque hay muy poca colaboración en esta bolsa. ¿Esto ya es algo tradicional de Arroyo Poná? Tradicional. Empezamos con la merienda cuando empezó la pandemia, hacíamos comida, merienda, cena, y terminamos con esto. Empezamos el Día del Niño, los Reyes hicimos 700 pan dulce con juguetes, y estuvo muy lindo. El año pasado, el Día del Niño, hicimos 700 niños, tuvimos. Igual ahora también se ve una cantidad importante. Sobró todas las cosas, gracias a Dios, y ahora esperamos también, y ahora tenemos atención médica. Somos un comité de mujeres y familias, se llama nuestro comité, ahí como está, Regalando Sonrisas. Y la verdad que estamos muy contentos, porque cada año nos sale bien. No hay quejas, por suerte, gracias a Dios, y siempre la gente responde para nosotros también. ¿Cuántas son las mujeres que integran esta comisión? Y éramos 15. Orgullosísimas estamos, el año pasado juntamos 500, 500 chicos, 500 juguetes, 500 panchos, y estamos muy felices, cada año nos está saliendo mejor. Y bien, con ayuda también se van, adiviniendo gente, políticos. Así mismo, recibimos ayuda de todo el mundo, hasta de lo más humilde, una cajita de bombón, de cualquier cosita recibimos, y así, todo con donación. Y sí, lo que se garantiza es que hoy los niños se van a ir felices. Así mismo, así mismo. Felices y contentos. Aparte de las golosinas, el show de payasos y varios obsequios, los niños también estuvieron acudiendo a controles médicos durante el festejo.